Otro problema que está pasando mucho en Colombia con hombres y mujeres es que ya no quieren trabajar, Pontus. En las empresas, en serio, ha sido muy difícil contratar personas jóvenes porque ahora todos quieren ser influencers. Ah, sí, pero me encanta, me encanta. Pero tú trabajas. Sí, pero me encantan esas personas periciosas. Eso va a ayudarme a lograr mis metas mucho más fácil. No tengo problemas con eso. Vamos a llegar a un momento muy oscuro, estamos mudándonos en esta posición. Entonces las personas que no están listas van a sufrir mucho, van a sufrir mucho. Sí, 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 sí. Es como el trabajo duro está pasando de moda. Todos quieren trabajos fáciles. Y si no son trabajos fáciles, pues, ¿qué va a pasar con los trabajos? Sí, exacto. Es por la propaganda de la sociedad y los medios, ¿no? Que hacen eso. Pero por las personas que, o sea, saben cómo sacrificarse y trabajar duro y hacer algo por el fruto, por ellos va a ser más fácil, ¿no? Porque la competencia no es tan grande, ¿no? Pues sí, va a ser más fácil para aquellos que quieran sacrificarse para lograr sus objetivos. Sí, Puntus, eso está pasando con la adolescencia ahora. Todos son extremos y también se están volviendo muy perezosos. Pero lo que yo he escuchado es como las nuevas generaciones que están creciendo ahora, que son un poco más jóvenes, están un poco cansados de esas ideologías que llegan en los medios de Black Lives Matter y feminismo y todo eso, ¿no? Entonces, de eso tengo un poco fe en la humanidad, porque, pero al fin del día, o sea, personas hay que entender que la izquierda y la derecha no importan. Y realmente, la única división es entre los ricos, los bilionarios y los otros. O sea, la izquierda o la derecha, ok, hay ya unas opiniones diferentes, pero eso no importa, ¿no? Es como, somos las humanas normales, es que somos un equipo, literalmente. Pero es como, hay personas que no entienden eso. Pero debido a la política también es que hay estas diferencias económicas. Sí, es algo creado a propósito, para darte la ilusión que tienes poder, pero cuando votas por una, la misma cosa pasa la otra vez. Cuando votas por otra, eso es la ilusión. Ayer hablé con un niño, porque a mí me gustan mucho los niños. Y cuando tengo la oportunidad de conocer a una mamá con su hijo, me gusta hablar con el niño. Y le pregunté, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y me dijo, yo quiero ser rico y tener muchos empleados. Ok. Yo creo que es duro ser jefe. Yo le dije, yo le dije, si quieres tener muchos empleados, tienes que trabajar muy duro para poder tener esos empleados y poder pagar esos empleados. Dijo, no, porque yo voy a ser rico y voy a tener dinero para pagarle a mis empleados. Sí, también creo que no es tan fácil, porque hay una variedad de personas y muchas son locas o tienen problemas, literalmente, y están creando problemas por otras personas. Hay muchos, ¿cómo se llama? ¿Intrigues? Como de una telenovela. Como cuando algo es... ¿Enredos? No sé, ¿qué significa eso? Enredo es como cuando algo está así todo... Enredado. Sí, como dramática, digamos. Ah, ok, sí. Sí, drama. Drama, ¿no? Sí, mucho drama. Sí. No sé. Ay, no sé, los niños ahorita son complicados. Pero los papás, los papás pueden todavía hacer un trabajo por la futura sociedad humana. Porque yo siento que también los papás están muy desentendidos, se puede decir. Como más en su teléfono, más en sus trabajos, más en su rutina, que en dedicarle tiempo a los niños. Claro. O sea, los niños quedan con las empleadas, o con la abuelita, o... No es igual que un trabajo de un buen papá y una buena mamá. No. Y es difícil ser padre. Yo estaba por un rato. No fueron mis hijos, digamos. Pero es como la chica tenía tres pequeños. ¿Tres? Sí. ¿De qué edad es? No sé, dos, siete nuevos, algo así. Eso fue bastante... Pero algo útil. Sí. Entonces, ¿quieres ser papá? Un día, sí. Me gustaría. Pero creo que esos cinco años necesito trabajar, lograr mis metas. Y luego puedo pensar en eso. Pero sí, ser papá es muy duro. Porque es como la vida que tú tienes ahora, más la obligación de cuidar a tus hijos. Porque es que es una obligación, Pontus. Algunos papás creen que ser papá solamente es tener un hijo para... Como alimentarlo y darle ropa. Eso es lo que piensan muchos papás, que es ser un buen papá. Si mi hijo tiene comida y tiene ropa, ya. Hice un trabajo excelente. Pero no. Los niños necesitan más. Los niños necesitan tiempo. Los niños necesitan educación en casa. Los niños necesitan sentirse queridos. Muchas cosas. Pero pues sí, el tiempo no... Como que no alcanza para todo. Entonces, por eso hay que pensar muy bien antes de ser papá. Sí, yo creo que he tenido una suficientemente dura vida para pensarlo bien antes que tenga hijos. Entonces, no. O sea, creo que muchas personas siguen con el ciclo, ¿no? O sea, los problemas que habían antes o que este padre tenía, después están haciendo la misma cosa. ¿Cómo se llama? Contro. Contro sus hijos. Con tus hijos, sí. Sí, es que somos una fotocopia de nuestros papás. Como si nuestros papás fueron controladores, nosotros vamos a tener esta personalidad. Si nuestros papás nos trataron mal, vamos a ser personas duras. Pero si nuestros papás nos dieron amor, vamos a ser personas amorosas. Si nuestros papás nos enseñaron a expresar nuestras emociones, vamos a ser personas que vamos a saber expresarlas en el futuro. Es un trabajo duro. Es un trabajo duro porque lo que tú hagas influirá en este futuro ser humano, en este futuro adulto, en este futuro papá, en este futuro esposo, en este futuro ciudadano. Así que es un trabajo duro. Así que es un trabajo duro, muy duro. Claro, pero es incluso si que fueron tus circunstancias, es tu trabajo, trabajar con tú mismo, ¿no? Y tú tienes que romper el ciclo. Claro, pero es difícil. Para tú mismo, claro, pero la vida es difícil. Para tú mismo, para tu familia, el futuro del mundo. Pero muchas personas no quieren ver dentro, ¿no? Es como entonces todo sigue. Yo, Pontus, en mis primeros 11 años de mi vida, viví con mis abuelitos y mi papá. Y mi papá siempre estaba trabajando, entonces yo estaba ahora todo el tiempo con mis abuelitos. Y yo, Pontus, en mis abuelitos.